Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y dos policías resultaron heridos en medio de un ataque perpetrado, al parecer, por guerrilleros del EL en el municipio de Tame. En un video de una cámara de seguridad, quedó registrado el momento en el que uno de los sujetos disparaba contra los uniformados. Dos patrulleros de la Policía Nacional resultaron heridos en el municipio de Tame cuando fueron atacados por sujetos fuertemente armados en las horas de la mañana. Los policías que cumplen funciones de sentinelas en esta unidad policial, ante una acción ofensiva, pues reaccionan. Uno de nuestros policías es impactado en la pierna, y otro policía es impactado en la cadera. Gracias a Dios, nuestros ciudadanos que se estén en los alrededores de nuestra estación de policía, pues, no resultaron afectados. Lo fundamental es siempre proteger a niños, niñas y adolescentes que circulan, deambulan en esos horarios, cerca a la estación de policía. Según las primeras informaciones, los uniformados se encontraban cerca a la grita de la estación de policía, que está ubicada a un costado de la sede de la Fiscalía General de la Nación de esa localidad. Al parecer, los sentinelas que se encuentran prestando su función de seguridad, son abordados, pasa un vehículo, y tras de este vehículo pasa otro, en la cual, pues, forma como una cortina, donde ellos no pueden tener una visibilidad completa, y son atacados con armas de fuego, al parecer fusiles y pistola. Ellos, en ese proceso de reacción, pues, toman sus posiciones, y ahí es donde ellos son lesionados en sus extremidades. Los uniformados fueron trasladados de inmediato al Hospital San Antonio de Tame, donde se encuentran fuera de peligro. En este momento, están siendo atendidos por los médicos del hospital del municipio de Tame, y están siendo valorados con el fin de que logren su recuperación. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Tame, con el fin de dar con la captura de los responsables del ataque a los uniformados. La Policía y el Ejército